Buen miércoles para todos y todas, acá estamos en Básquer Liga con Liga y una dedicación especial dedicado a Facundo Buta, el ex atleta internacional que conocemos todos en esta ciudad de Paraná, pero también como estamos viendo en este momento la imagen con el loco Montenegro que me hace recordar esta pandemia, nos trae todo aquel talento, aquel biotipo que pudo ser NBA también, pudo fichar para la Filadelfia, pero su vida personal y algunas cuestiones lo dejaron de lado y todavía no se miraba tanto para la Argentina, pero no tenemos que meter en el video lo que estamos viendo, la serie de Michael Jordan, en el banco hubo una final en el quinto, si se acuerdan, en el quinto campeonato que jugaron con Indiana Paisa, donde jugaba Reggie Milger, que era el tirador, como pocos, pero en el banco estaba sentado un señor que se llama Larry Bird, Larry Bird junto con Magic Johnson lideraron la competencia entre los 80 y los 90, eran algo magistral, pero en este caso no vamos a dedicar a Larry Bird solo para aquellos que vieron el documental y lo vieron sentado en el banco de Indiana, dimensionen lo que fue este alero blanco de 2 metros 6, tremendo, por donde lo mires, hacía cosas que pocos jugadores blancos lo podían hacer, en la historia del NBA está considerado dentro de los mejores y no va a cambiar de esta manera bajo ningún punto de vista, por lo más que vengan los que vengan, él fue MVP 3 años consecutivos, tuvo la suerte de ser 10 años al estar, jugar el juego de las estrellas y hacía de lo que le pida, asistir el balón como pocos, bueno fue parte del gran Green Team que fue a jugar a Barcelona en el año 92, bueno, una raza blanca destacada bajo todo punto de vista. Este terrible jugador, Larry Bird, hace cosas increíbles, un día, para contarle para dimensionar, jugaba contra Portland, un partido oficial de la NBA y se vio seguro un poco con la mano izquierda y empezó a tirar los tiros cortos y entraron con la mano izquierda, metió 22 puntos con la mano izquierda, tiro corto ese día, metió 47, ganaron por un punto, pero la historia es, para dimensionar un poquito, lo que nos cuesta tirar con la derecha y meterla, imagínense tirar con la izquierda en ese nivel de competencia, bueno, tiene el mejor récord, que se lo vea, 50% en tiro de campo durante una temporada, 40% en tiro de 3 puntos y 90% de tiro libre, récord absoluto que todavía no se ha roto, bueno, 3 veces ganó el campeonato de las estrellas de triples, 3 veces consecutivas, 86, 87, 88, si difícil es ganar uno, 3 consecutivos ganó, pero lo que más llamaba la atención de este jugador, la ductilidad que tenía para jugar, todas las cosas que estamos viendo que hace, lo hacía solamente él, porque uno, en la historia que él jugaba, que nosotros veíamos en pantalla, decíamos, no, esto no se va a volver a repetir, después vinieron otros, pero nadie con esta ductilidad, ¿qué podía hacer? Podía jugar de 1, podía jugar de 2, podía jugar de 3, podía jugar de espalda, pasar el balón como pocos, pero una de las cosas que lo hice jugar solamente 13 temporadas de la NBA fueron las lesiones, todo el mundo quería más de Larry Bird, sin embargo, las lesiones lo dejaron, dos veces se cortó el tendón de aquí, después la espalda le juega y se tuvo que retirar, si no hubiésemos tenido 20 años de un jugador distinto, y para cerrar, como tiene que ser, lo mejor de Larry Bird de esta manera. ¡Gracias!